Es un día tranquilo en la ciudad, los pájaros vuelan, y las flores florecen. Pero, veamos que hace exelocuendo en su casa. Joder, como odio la alarma del despertador. Cállate. Bueno, escucho voces abajo, creo que los chicos despertaron antes. Bueno, iré a ver qué onda con los chicos. En fin, ¿crees que Exe me deje presentar en sus vídeos? Lo dudo, ya que tendrías que memorizarte el guión de que te hará Exe. Me lleva el dios Toby Fox. Hola chicos, ¿qué me cuentan? Aquí discutiendo con Caulifla sobre algo. ¿Sobre qué cosa? Sobre de que si este esqueleto puede presentar un vídeo tuyo. ¿Era necesario que me delataras? Pues no le veo lo malo, si quieres puedes presentar este vídeo Sans. Te gané la apuesta Caulifla. Bueno, ya luego pueden romperse la madre si quieren, pero ahora tenemos que hacer una nueva vídeo reacción al canal. Me debes los 10 dólares de la apuesta de antes Caulifla. La próxima vez, yo ganaré la siguiente apuesta, Esqueleto Flojo. Sí, sí, lo que tú digas niña.